El Fuego Gris El Fuego Gris es un disco milagroso, surgido de la creatividad y la sensibilidad infinita de Luis Alberto Espineta. Lo habían convocado a principios de los 90 para hacer la banda de sonido de una película y realmente toda la banda de sonido es increíble. Y yo tuve el privilegio de masterizarla por una recomendación de Tweety González, que ya en ese momento me conocía, yo había trabajado con él en algunos discos. Y le recomendó a Espineta y a Machi Rufino, su co-equiper, su ingeniero de grabación y mezcla en todo ese proyecto, que vinieran a verme y que trajeran el material para masterizarlo. Que era algo bastante nuevo, era la primera vez que Espineta masterizaba un disco. Entonces, ellos vinieron a mi departamento, en la zona de Boedo, en Buenos Aires, y un departamento que era tercer piso por escalera, sin ninguna condición acústica. Yo tenía todos los equipos sobre la mesa en la cual almorzaba. Así que realmente era bastante precario, estaba recién instalado ahí, hacía muy poco tiempo, y con muy poca experiencia. Entonces, por supuesto, que vinieran Espineta y Machi a mi departamento era milagroso. Para mí es algo absolutamente inolvidable y que me marcó. Me marcó muchísimo por varias cosas. Primero, por la humildad de ellos de aceptar venir a mi estudio, que no era estudio. Segundo, por lo que aprendí en ese proceso de trabajar de la mano con dos grandes, inmensos. Tercero, porque como yo tenía mucho más para aprender que para enseñar, estaba tratando de encontrar una forma de llevar adelante el mastering, no en particular de ese disco, sino en general, encontrar un sonido, y estaba en una búsqueda que en ese momento, por la situación, digamos, de la industria, consistía bastante en agregar brillo. Había una tendencia fuerte a agregar brillo en las grabaciones, en ese proceso que llamábamos mastering, y que en realidad era, después nos dimos cuenta, un tiempo más tarde, era una especie de mentira. Era como mover un poquitito el eje del balance sonoro, digamos, para que sonara aparentemente mejor. Pero en realidad no era mejor. Con ese criterio equivocado, hicimos muchos trabajos, o unos cuantos por lo menos, que llegaron a resultados que no eran mejores que la mezcla. Pero ese aprendizaje costó bastante tiempo, y justamente en el caso del disco de espineta, hubiera sido mi tendencia, si no fuera porque tuve a dos arqueros, dos grandes expertos, que si bien también estaban viendo de qué se trataba el mastering, sabían lo que no querían perder. Entonces aprendí dos cosas muy importantes. Una es que los ruidos tienen que estar, son parte de la grabación. El mastering en ese momento también consistía mucho en pulir, y quitar ruidos, quitar soplidos, etc. Porque bueno, las herramientas lo permitían, y se podía, digamos, hacer un trabajo en ese sentido, un poquito más refinado, si se quiere, en base a justamente el uso de una computadora. Pero claro, no había que pasarse de la línea, en el sentido de quitar más de lo que realmente hiciera falta, porque empezaba a sonar poco natural. Aprendí eso, de parte de espineta mismo, decirme, no, los ruidos son parte de la grabación, los quiero adentro. Entonces, eso fue un aprendizaje importantísimo para mí, incluso conceptual para el resto de mi vida. Y la segunda cosa que aprendí, y de la cual vamos a ver un ejemplo hoy, es que el brillo, digamos, fuera de eje, o sea, el brillo pasado, es totalmente perjudicial. Hubiera sido seguramente mi intención darle más brillo a las grabaciones, a lo que traían ya ellos, pero por suerte, me frenaron, me dijeron, no, 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 la calidez la queremos conservar como está. Entonces, esa tendencia a darle quizás en el orden de 4K, o hasta 6, como un pequeño empuje de brillo, no hizo falta. En todo caso, fue moderada por ellos mismos, y llegamos a un acuerdo de algo que realmente terminó funcionando bien. Y fue un aprendizaje para mí en todos los libros que vinieron después, porque en realidad entendí que ese brillo no hacía falta. En el ejemplo que vamos a ver, justamente sacado de un disco de espineta, que yo mastericé muchos años después, que es un mañana, tomamos un loop, una pequeña parte del tema, un mañana, y lo repetimos aumentando el brillo cada vez más, hasta que perdemos el eje. Van a ver que es interesante como ejemplo. Así que lo escuchamos. Bueno, este ejemplo es del audio del disco Un Mañana. Vamos a escuchar un loop del comienzo del tema Un Mañana, así como fue publicado, es decir, sin ningún tipo de ecualización adicional. Después ese mismo loop se va a repetir cuatro veces, pero con el agregado de una ecualización que le va a ir aumentando el brillo. Entonces, primero lo vamos a escuchar con dos dB de más, en un shelf de 6K hacia arriba, después cuatro dB de más, después seis dB más, y después ocho dB más. Ahí va a estar totalmente deformada la mezcla. Y lo que vamos a percibir, obviamente, es mucho más high-hat, otro sonido de tambor, de guitarras, mucho más estridente. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta muy claramente que estamos fuera del eje, pero el ejercicio consiste en recordar cómo era originalmente, cómo era el audio original, para poder volver a él. Entonces, en los cuatro siguientes loops, yo voy a ir bajando el brillo, pero en escalones que no conocemos. Así como sabemos que la subida es más dos, más cuatro, más seis, más ocho, en la bajada no sabemos, con lo cual, el ejercicio es volver a encontrar el eje en alguno de los audios de bajada. Entonces, vamos a escuchar primero el audio original. Ahora viene el mismo loop con más dos dB en 6K hacia arriba. Ahora más cuatro dB. Ahora más seis dB. Y finalmente más ocho dB. Ahí como vemos, está totalmente deformada la mezcla. Ahora, despacio, vamos a empezar a bajar hasta ver a dónde llegamos. Seguimos bajando hasta encontrar el eje. Y el último ejemplo con todavía menos brillo. Bueno, este ejemplo nos permite una cuestión de memoria auditiva, que es poder darnos cuenta cuando estamos muy pasados del eje. Y obviamente a medida que se va entrenando, nos damos cuenta si estamos un poco pasados, muy pasados, en fin, depende de la precisión que nos dé nuestro oído. Lo que no sabemos todavía es dónde estaba ese eje original. Entonces, ahora vamos a hacer la comparación entre el último audio, audio 4, donde ya terminó la bajada, y a ver a qué distancia estaban, estábamos del audio original. Si habíamos llegado, si nos habíamos pasado, o si todavía no habíamos llegado. Vamos a escuchar audio 4 contra el audio original. Bueno, ahí nos damos cuenta muy claramente de que el audio original todavía estaba a una distancia enorme de lo último que habíamos encontrado en la bajada. Esto es porque la bajada se hizo en pasos de 1 dB, mientras que la subida se había hecho en pasos de 2 dB. Entonces, así como fuimos más 2, más 4, más 6, más 8, en la bajada hicimos más 7, más 6, más 5, más 4. Quiere decir que el audio 4, o sea, el último en la bajada, estaba todavía a 4 dB de distancia del audio original. Y esa es la diferencia que escuchamos en la comparación final. Lo que pasa es que, sin saber ese dato, podríamos llegar a pensar incluso que ya habíamos llegado de vuelta al eje, porque el brillo tiene esa particularidad de que nos engaña, y acostumbra al oído, y después parece que falta, cuando en realidad sobra. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias.